En el video de hoy vamos a aprender a trabajar con el sensor de ultrasonido, el HC-SR04, de tal forma que nos esté sensando la distancia a la que se encuentra un obstáculo y cuando esa distancia empieza a disminuir y está por debajo de 10 centímetros se dispara una alarma, en este caso se enciende un LED. Cuando lo retiramos nuevamente se desactiva y vuelve y se activa cuando está por debajo de 10 centímetros. Vamos a ver las características de aprenderlo a programar con Arduino. Para esta ocasión vamos a trabajar con el Arduino Mega, pero recuerden que si tienen un Arduino Uno les va a funcionar igual, ya que no vamos a utilizar los puertos adicionales que vienen a este lado. Vamos a utilizar los mismos que tiene el Arduino Uno que son los del lado de allá. Vamos a trabajar con el módulo HC-SR04, el cual trabaja un voltaje de 5 voltios DC, así que es perfecto para trabajar con Arduino microcontroladores. Maneja una corriente inferior a 2 miliamperios, el ángulo de cobertura es de 15 grados, así que es un ángulo estrecho y es muy bueno para medir distancias exactas y control de robot y automatización. El rango de medición que tiene está entre 2 centímetros y 500 centímetros, que son 5 metros más o menos. Hasta esa distancia mide con exactitud. La resolución o margen de error está en 0,3 centímetros, así que es muy exacto. Tiene 4 pines y van en ese orden. BCC, el de toda la izquierda, un trigger, luego sigue un echo y un GND o tierra. Para hacer la medición, en el pin de trigger debemos suministrar un pulso de 10 microsegundos, es decir, por el segundo aquí de izquierda a derecha. Luego él, con su piezo, empieza a generar pulsos a 40 kilohertz para realizar la echolocalización. Cuando él ya detecta la distancia, por el pin de echo, nos devuelve un pulso que corresponde al doble de la distancia. ¿Por qué? Porque está midiendo tanto de ida como de regreso, cuando se estrella con el obstáculo. Así que lo único que debemos hacer es alimentarlo por BCC y tierra y darle un pulso de 10 milisegundos por el trigger y esperar la respuesta por el echo. Para hallar la distancia debemos utilizar esta fórmula. La distancia va a ser igual a la mitad de la duración de este pulso. ¿Por qué la mitad? Recordemos que es de ida y de regreso y dividido 29. ¿Por qué dividido 29? Estamos acostumbrados a trabajar con la velocidad de sonido igual a 340 metros sobre segundo, pero como vamos a medir en centímetros, resulta que la velocidad del sonido en centímetros es 1 sobre 29 centímetros sobre microsegundos. Así que por eso es que utilizamos esta fórmula. ¿Cómo vamos a realizar la conexión? La conexión es muy fácil para descargar el plano. Lo que debemos hacer es irnos al canal del profe García. Estando aquí en el canal del profe García nos venimos a descargas y en descargas van a encontrar el plano de conexión ultrasonico HC-SR04. Le damos descargar y ahí vamos a encontrar las conexiones. Sencillamente conectamos BCC al punto de 5 voltios que es este cable rojo que va acá. Con un cable negro salimos hacia el extremo derecho que es GND o tierra. Luego del punto 7, luego del pin 7 salimos con un cable en este caso el naranja y vamos a ir hacia el trigger y del pin 6 salimos con un cable verde que vamos a conectarlo al eco. Esas son todas las conexiones que hay que realizar. Ya saben, cable rojo 5 voltios y GND con el negro y conexión a trigger en el punto 7 y en el punto 6 el eco. Dependiendo del Arduino que estén utilizando sólo tienen que ubicar esas salidas. Y a su vez vamos a descargar el programa. Entonces acá mismo en descargas del profe García vamos a donde dice programa del sensor de distancia de ultrasonido. Le decimos descargar. Aquí está el programa. Vamos a marcarlo todo. Clic derecho copiar y abrimos el ID de Arduino. Teniendo abierto el ID de Arduino lo pegamos y aquí ya tenemos nuestro programa. Inicialmente volvemos a repetir las conexiones. Está aquí en el programa. Recuerde que estos son comentarios y aquí estamos viendo otra forma de hacer comentarios. En la clase pasada aprendimos que se hacía con slash slash y aquí para un comentario largo se hace slash asterisco y se cierra con asterisco slash. El slash es el mismo símbolo dividido. Adicionalmente de la conexión del sensor vamos a conectar por el pin 13 un LED. Recuerden que ese LED es el único que se puede conectar directamente sin necesidad de resistencia o lo podemos observar con el LED interno dependiendo de lo que queramos para que podamos ver cuando se activa en el momento que se acerca demasiado un objeto. Vamos a ver la programación. Inicialmente le damos numeral define que es para definir algo. Entonces p de pin echo lo vamos a definir en el 6. Aquí podemos observar que la conexión a echo está por el pin 6. El 7 la definimos como conexión a trigger y lo llamamos p trigger. Luego declaramos dos variables. En los vídeos pasados habíamos declarado variables tipo int que son integer o n que quiere ser enteros y en este caso vamos a declarar variables tipo long que es cuando puede tomar valores decimales. Como vamos a trabajar en centímetros necesitamos que las variables nos puedan tomar decimales. Vamos a definir la variable duración y distancia. ¿Por qué le colocamos ese nombre? Les colocamos ese nombre para poder utilizar la fórmula exactamente como la vemos acá. La duración del pulso la vamos a adquirir por esa variable y la distancia la vamos a hallar con la fórmula. Luego viene la programación del voice setup. Aquí hay una instrucción nueva que no la habíamos visto y es para habilitar la comunicación serial a 9600 baudios. Esa instrucción con eso podemos habilitar aquí el monitoreo serial. Si yo le doy clic sobre este icono que está acá a la derecha, la parte superior, voy a poder monitorear. Cuando ya se acerque el obstáculo vamos a poder ver las variaciones. Esa instrucción me habilita esa comunicación serial a 9600 baudios. Luego definimos con pin mode que el pin del eco va a estar definido como una entrada y el pin del stream va a estar como una salida. Adicionalmente éste lo estamos programando de la forma corta. Eso lo aprendimos a hacer en uno de los vídeos. Yo puedo decirle que el pin 13, que es por donde voy a conectar el led que se va a encender, esté programado con un 1. Recuerden que ese 1 quiere decir salida. Si lo hubiera puesto acá un 0 quiere decir que lo programo como una entrada. Luego vamos al boy loop que es el ciclo que va a estar repitiendo constantemente el arduino. Inicialmente le decimos que escriba por el trigger un pulso bajo para asegurarnos que esté apagado y lo mantenemos por apenas 2 milisegundos. Luego sí debemos generarle este pulso por el trigger de 10 microsegundos. Para generar ese pulso de 10 microsegundos colocamos ese pin trigger en alto y lo mantenemos durante los 10 microsegundos. Luego lo mandamos a apagar. Ahí estamos generando este pulso. El piezo hace su función de ecolocalización y nos vamos a medir esta duración. Cuánto dura este pulso. Así que lo capturamos con la variable duración y le damos la instrucción PULSE IN que llega por el pin ECHO. Recuerden que arriba lo programamos. Arriba lo programamos como el pin 6 y queremos saber cuánto tiempo estuvo en alto. Por eso le damos la instrucción HIGH. Luego aplicamos la fórmula. Igual como está aquí en la diapositiva, distancia es igual a la duración dividido 2 y todo esto dividido 29. Con eso calculamos la distancia. Y aquí vamos a aplicar un par de condicionales. Entonces si la distancia es muy corta, menor de 0 o es mayor de 500 centímetros, o sea 5 metros, le mandamos a imprimir por el puerto serial estas rayitas, o sea nada, porque a partir de ahí no está generando errores. Y si no, entonces que me imprima la distancia, el valor, me le coloque la terminación en centímetros y que el pin 13, o sea el LED rojo me lo apague. Aquí vamos con otro condicional y es si está por debajo la medición de 10 centímetros. Si está por debajo de esos 10 centímetros debemos encender el LED y sacar la palabra alarma. Luego le damos 400 microsegundos para que se alcance a leer la distancia. Mandamos a cargar el programa y ya podemos monitorearlo. Como nos damos cuenta se está monitoreando y cuando yo acerque algún objeto va a empezar a medir las nuevas distancias y vamos a empezar a acercarlo. En este caso que está a 8 centímetros se dispara la alarma y cuando lo retiro me hace la nueva medición y se apaga la alarma. Este proyecto es muy bueno para los proyectos que son de robot para que no se estrellen, para que midan distancias. En automatización cuando se acerca una caja y queremos enviarla a otro sitio o tomar decisiones con ella, realmente tiene muchas aplicaciones. Regálenme un like a los vídeos, suscríbanse, compártanlos y nos vemos en la siguiente clase del próximo miércoles.